Primero decirles que nosotros no sé si por decisión o por qué razón decidimos construir dos pueblos en el medio del desierto. Y este es la verdad que es un desafío tremendo para cualquier pueblo. Los pueblos se crean siempre a la vera de los ríos, a la vera de los lagos o a la vera de los mares. Pero es difícil planificar o crear un pueblo en el medio del desierto. Y ese es el desafío que tenemos, ¿no? El desafío de tener verde, el desafío de producir agua. Producir agua es casi más caro que producir petróleo. Es bueno que la gente lo sepa, que para llegar el agua potable a la canilla se necesitan muchas inversiones, mucho compromiso, mucho trabajo técnico, mucho trabajo de los que son responsables de esta actividad. Por eso ya desde hace mucho tiempo que hemos tenido grandes problemas con el agua y han sido tan simbólicos a veces las inauguraciones del primer acueducto que ustedes recuerdan que nos trajo muy buenos recuerdos. Por eso nosotros creo que es el tercer acueducto que hacemos y es el primero que inauguramos. Por miedo, no sé si por miedo o por historia, digamos, o por prejuicios. Pero primero no nos vamos a bañar. Eso está claro, hoy no nos vamos a bañar. Simplemente encontrarle a la gente que se ha invertido 1.400 millones de pesos entre la ciudad de Cutracoy y Plaza Huíncul, que ha sido un esfuerzo mancomunado tremendo por parte del intendente José, intendente de Plaza Huíncul, y una decisión política muy acertada, muy discutida en ese momento, hace unos meses, porque eran muchos recursos los que había que poner. Pero muy acertada porque provee el 35% más de agua potable para ambas ciudades. Como decía recién el intendente de Plaza Huíncul, creo que esto es muy importante, seguir trabajando para seguir mejorando la infraestructura que tenemos que mejorar en Buena Esperanza, que tenemos que trabajar en la energía, que ya hemos tomado nota, para los ingenieros de acá del EEPAS, de todo lo que está faltando, y que vamos a trabajar para estar en muy buenas condiciones todos los años para darle el agua a nuestra gente. Con esto nadie puede decir que vamos a tener agua al 100% del verano. Podemos tener algunos problemas. Lo que sí la gente tiene que saber es que estamos comprometidos, que estamos ocupados, y que estamos realmente, digamos, con mucha seriedad trabajando el tema del servicio de agua. Así que a cuidar el agua, a seguir creciendo como Cutracoy y Plaza Huíncul, y a seguir trabajando en forma comunal. Un abrazo para todos, y bueno, un aplauso para los que hicieron esta obra con sus manos, con sus máquinas, con su ingeniería y con su trabajo. Muchas gracias. Básicamente, pudo describir las mismas palabras que Alfredo, lo que refiere a que no lo vamos a poner el saco en esta obra, sí, orgulloso de ser hoy parte y de la finalización de esta gran obra. Así que felicitar a todos los que fueron parte del inicio de esta tarea en algo que es un problema crónico, pero no solamente en nuestras localidades, sino en la provincia, que es el agua potable. Así que celebro desde el lugar que nos toca esta posibilidad de aumentar en 750 metros cúbicos horas este caudal, y que este verano la pasemos mejor que el pasado y el que viene mejor que lo sucedió. Entonces, esto es un trabajo mancomunado, agradecer a la Municipalidad de Cutralcó. También nobleza obliga al intendente del mandato cumplido, que pasó en Pólvora Zawíncul, quien en conjunto con Cutralcó iniciaron esta inmensa obra, importantísima obra, con materiales de última generación. Y bueno, esperando para que cumplir con nuestra función, que es ni más ni menos que dar bienestar a nuestros vecinos, y esto es el camino. Así que celebro este gran día y aplaudo a cada uno, desde el obrero hasta el ingeniero que estuvo a cargo de esta inmensa obra. Muchísimas gracias y a disfrutarlo. Muchas gracias.